Más de 2 millones de alérgicos existen hoy en Cuba. Valor de prevalencia mundial que se traduce en que el 20% de la población padece esta enfermedad. Datos recientes concluyeron que en el territorio cubano, niños y adolescentes confirman elevados valores de estas afecciones, lo cual pudiera acelerarse de cumplirse con los pronósticos para el 2050, los cuales refieren que la mitad de la población mundial tendrá algún tipo de padecimiento alérgico. La Organización Mundial de la Salud la caracteriza como una de las seis principales enfermedades a nivel mundial. La alergia no es más que una respuesta exagerada a un elemento del medio en el que vivimos que generalmente no produce ningún daño, es inocuo, no representa una amenaza para nosotros mismos. Cienfuegos con una avalada experiencia en el diagnóstico y tratamiento de la enfermedad llega el Día Mundial de la Alergia con novedosas experiencias sustentadas en la investigación permanente y la aplicación de estos resultados a un gran número de población pediátrica y adulta. El diagnóstico sigue siendo también clínico y de laboratorio, donde en alergia la historia clínica es un pilar fundamental en su diagnóstico. Recuerdo a mis profesores que decían que la historia clínica debería ser minuciosa como un detective, ya que todo lo que uno logra recopilar de la información de los pacientes o de los familiares lleva muy certeramente al diagnóstico. En cuanto al laboratorio, aquí el laboratorio no solamente contribuye al diagnóstico, sino también contribuye en la prevención, contribuye en el tratamiento del paciente, incluso hasta en el pronóstico de la enfermedad. La inmunoterapia no es más que el tratamiento que indica el especialista a partir de un biofilizado que nos manda en la industria farmacéutica de Bioseng. Y nosotros aquí, ya a partir de ese biofilizado que es el frasco número 4, entonces ya le damos la vacunita al paciente y le explicamos cómo debe de ponérsela. Que las vacunas se ponen cada 7 días, en el horario de la mañana. Las pruebas alergias, que son las conocidas, popularmente es así, pero son pruebas inmunoalérgicas cutáneas, que son el nombre con los que le llamamos en nuestro medio, no son más que pruebas, valga la redundancia, que ayudan al diagnóstico de la enfermedad. Estas se realizan en el laboratorio, por ejemplo, en nuestro laboratorio, mediante con los alergenos que son más frecuentes en nuestro medio. En el caso nuestro utilizamos los ácaros domésticos del polvo y los hongos y los alimentos, que son los más frecuentes. En el medio hospitalario, por ejemplo, en el hospital provincial, ya utilizamos los medicamentos porque las condiciones tienen que ser propicias para ese mismo deprudo. Con frecuencia, el asma y la rinitis resultan las afecciones alérgicas más comunes y los agentes causales son los ácaros, los hongos ambientales, los epitelios de animales, los insectos y otros. A lo que acudir al especialista contribuye al control de la crisis y prevenir otras complicaciones. A mí me gustan mucho los animales y soy alérgico a casi todo. La arena, el polvo, todo eso me dificultó, pero bueno. Mientras con las pastillas ya en un largo tiempo ya no me hacían efecto, entonces tuve que venir aquí. Yo me operé hasta de la adenoide y las amérdolas para ver qué era lo que tenía y no me funcionó, así que tuve que buscarla aquí en el analgista y empecé a vacunarme. Tenemos las reacciones de hipersensibilidad tipo 1 anafilácticas, que están mediadas por la inmunoglobulina E, que son propiamente las enfermedades alérgicas, aunque se reproducen por otros mecanismos, que ahí entonces tenemos las reacciones de hipersensibilidad tipo 4 celular, que son las retardadas, que ahí tenemos enfermedades como por ejemplo la dermatitis atómica. La inmunoterapia con vacunas de alérgenos representa el único tratamiento capaz de modificar el desarrollo de estas enfermedades y evitar en muchos casos su aparición. Juniel González Hernández, Noticias.